El colombiano que se llama Win es por más, pica Quiñones, se voló este hombre, arranca Quiñones, recupera Adriancho, Adriancho pierna a la derecha del de América. ¡Gol! ¡Dame, dame, de América! ¡Pasión, pasión, pasión de un pueblo! ¡No! ¡Adriancho, Adriancho Ramos! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! Llegando desde atrás y un puntazo al rincón para decir el primero, el primero de los diablos rocos que tiene uno, cero tiene. ¡La amenaza verde al Deportivo Cali en el Pascual Guerrero de la Capital Deportivo de América! ¡Uno por cero gana el América! ¡Campo Elías Terán por Irmond Dragón! Hace un rato explicábamos cómo América intenta generar los espacios en la defensa del conjunto del Deportivo Cali. Es un despeje del portero que es recuperado por el conjunto de América de Cali, pero al tener siempre posicionados los extremos bien abiertos, el lateral queda con la duda de si cerrar o entrar y se provocan espacios entre los centrales. Esos espacios, su intérvalo... Va Porti, la tiene Portilla, desde la vista de la cancha, va a Portilla, con el balón de Vérez, Juan Camilo, Juan Camilo, pierde el balón. Perdió sobre la mitad con Fabri, había falta, hoy había falta, hoy hay falta, hay falta sobre Cristian Barrios y creo, no sé, yo no estaba real, estaba con la pelota en la mitad de la cancha y hay penal. Hay penal, señoras y señores, cayó Barrios y tarjeta amarilla para Mera, y tarjeta amarilla para Mera. Hay que verlas, chingos. Sí, ya la pelota no estaba en ese sector y quien canta la acción de manera inicial es el asistente. Es el auxiliar. Es Miguel Roldán. ¿A quién no le vas a creer si no es a tu hermano? Pero claro. Si te levanta la banderola. Una acción que seguramente tendrá revisión, pero Miguel Roldán muy atento dándole continuidad a la acción y ahí la estamos viendo, Farid. A ver si la cámara de otro ángulo parece, pareciera que el contacto sería con la mano derecha de Mera. Ahora, habrá que mirar bien, porque esta es una jugada que el juez de línea la está cantando cuando el contacto es con la mano que supuestamente el cuerpo de Barrios lo está tapando, le está quitando visibilidad. Entonces, de pronto otra cámara nos puede dar realmente la visibilidad correcta o la imagen correcta y sobre todo aquí se va a medir es la intensidad del contacto. ¿Qué tiene Wallens en el termo? Ahí los ejecutantes. Exactamente. Los ejecutantes, ¿no? ¿Hacia dónde va él? ¿Hacia dónde puede ir el cobra? A ver, ahí vemos la acción. Ahí lo abraza, lo abraza. Y creo que si lo que le puede pitar es un manutazo, ahí no entendería yo la amarilla. Sería de pronto hasta incluso para una revisión. Y creo que el tiempo que se está tomando Roldán es para la revisión. La revisión que debe estar así. La tendrán que ver. Sí. La tendrán que ver. Ahí lo que va a medir es la intensidad del contacto, porque el contacto va a haber siempre. El fútbol es un deporte de contacto, máxime en el área. Y lo que llama la atención es que el juez de línea tenga la certeza o la seguridad de pintar una jugada cuando el cuerpo del jugador de América estaba tapando. Pero bueno. Cristian Barrios es chiquito. Son ellos los que están cerca de la jugada. A mayor tiempo para dar la autorización es más revisión del VAR. Le está dando tiempo al VAR para la revisión. Esta mañana coincidimos con el profe Betancourt, con el árbitro FIFA que dirigió ayer la goleada de Junior sobre uno Magdalena. Y hablábamos de una acción que se dio. Y él me hablaba que lo que más se insiste ahora es en la intensidad. En la intensidad de los contactos en el área. Incluso con ese tema de los empujones, si es con la palma de la mano o si es con el antebrazo. Lo que más están midiendo los árbitros es el tema de la intensidad. Porque la cámara lenta te muestra que si hay contacto o no. Pero la velocidad normal es la que te marca la intensidad. Bueno, le va a pegar a Adriancho Pena Máxima sobre la portería sur. Y va a estallar este Pascual Guerrero. Adriancho le va a pegar con pierna derecha. Atento está Wallens. Pita Rondán. Pica Adriancho. Adriancho pierna derecha. Gol de América. Gol de América. ¡Pasión, pasión, pasión de un pueblo! Wallens compraste etiquete equivocado. Le pega Adriancho con pierna derecha a un rincón. ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Adriancho Ramos! ¡Qué calidad y la veteranía se extiende! Y aquí se hace notar. Dos tiene América en el Pascual. Cero tiene Deportivo Cali Campo Elías. Terán Farid Bondragón. Queda para Kevin Andrade con la brota abre con pierna derecha. Me parece, no, no está adelantado. Va Cristian Barrio. Tiene que cerrarse a costa. Tiene que cerrarse a costa. Se va cerrando Mera. Lo está esperando el de atrás Andrés Arbien. ¡Tocos de América! ¡Gol! 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 ¡Bilbert! 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 ¡Gol! Pasión, pasión, pasión de un pueblo. ¡Qué pique! ¡Qué pique del chiquitín! Cristian Barrios y Andrés se lo pedía. Se lo pedía y se lo pedía. Y tenga papá, el tercero de la América. ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Andrés Arbienco! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Sarmiento! ¡Tres tío de América! ¡Cero Deportivo Cali! ¡Cero Deportivo Cali! Faridil, Camilo Mondragón y Campo Elías Terán. Los extremos de América liquidaron al conjunto del Deportivo Cali. Es una muy buena salida de Kevin Andrade que varios de sus compañeros fueron a felicitarlo por el pase que le coloca al jugador Barrios que parte desde su terreno, gana en velocidad.